Un mes, cinco exámenes y una chica apurada intentando no agobiarse. Episodio 2 Hola gente, hoy es 18 de mayo, son ya las 7 de la tarde, ay, no se enfoca, ay, no he tenido fuerzas para hablar por aquí hasta hoy, o sea, el examen del lunes me quemó muchísimo. ¿Cómo me fue el examen del lunes? Bueno, eran 80 preguntas tipo test, más 5 de reserva y restaba, evidentemente. Me faltó mucho tiempo, en plan todos salimos igual, o sea, yo terminé la primera vuelta del examen y había contestado como, no sé, 55, 60, algo así. Y había como 15 que estaba como, ¿me la juego o no me la juego? Y dije, va, en plan calculé y dije, vale, me la puedo jugar y si fallo a las 15 no pasa nada. Y me la jugué. Pero me faltó tiempo para revisar las que había contestado, en plan... Contesté a 75 de 80 y después del examen, o sea, empezamos todos a comparar porque tenemos esa manía de meterle la herida y estar ahí hurgando. Entonces estuvimos hablando de todo el examen y todos nos fuimos dando cuenta de cosas, rey yo, pues he puesto tal tratamiento. No, porque ponía a largo plazo y yo, ¡qué rabia! Entonces acabé muy quemada, esa tarde como siempre me la tomé libre y ahora estoy con rayos, que es el siguiente examen, lo tenemos el lunes, el jueves y me preocupo un montón. O sea, es que los temas que me había estudiado, siento que me los sé fatal, no me he estudiado cosas que no tenía que haber estudiado ya. No sé, estoy muy perdida con esta asignatura y me agobio bastante, la verdad. Además siento que ya estoy como muy cansada y... Que es como que tengo que dar todo de mí y no tengo fuerzas para ello. Y eso que acabamos de empezar, pero es que el primer examen ha sido tan tocho... No sé, o sea, vale, guay porque nos hemos quitado como el más tocho al principio, pero es que... Y ahora no... O sea, es como que ese me ha succionado toda la fuerza para los siguientes. Entonces no sé cómo voy a gestionarlo. Vamos, o sea, por la semana que lo voy a conseguir... No, yo no me rindo, no me voy a rendir. O sea, ya está. No, yo no me rindo, no me rindo. No, yo no me rindo, no me rindo, no me rindo. No me rindo, no me rindo, no me rindo, no me rindo. ¡Suscríbete al canal! Hola, el día de examen son las 9 menos cuarto, voy a salir ahora a coger el topo, que tenemos el examen a las 12, así que bueno, yo haré con 40 metros de interacción, estoy bastante nerviosa, he remontado mucho estos días, yo creo que voy bien, pero tengo la pinta de que las imágenes se van a pasar, en plan, creo que van a ser muy difíciles, así que no sé, después cuento. Joder, me ha salido bien, estoy contenta, y nada, así que bien, me voy a tomar la ropa, y ahora voy a comer, que tengo un hombre, que está llorando, porque realmente me he olvidado el tiempo, me he empezado a salir de casa. Vamos a hablar un ratito, ¿vale? Es que no sé muy bien cómo gestionar este vlog, porque, bueno, tengo como varias razones, ¿vale? La primera que, claro, es que esto no es un vlog de exámenes de una semana, como grabé el cuatro día anterior, esto es un mes, entonces es como que no sé cuándo pararme a hablar, eso por una parte, porque no quiero que se haga muy largo. Y por otra parte, es que, sin tener, bueno, mira, voy a hacer una coleta, porque es que esto es lo que me pasa, ¿vale? Que es que, por otra parte, pues, obviamente, cuando subimos cosas a las redes sociales, yo creo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, yo al final grabo un vídeo y lo estoy editando, y me gusta verme mona, o subo una foto a Insta, pues me gusta verme mona, obviamente, ¿no? O sea, yo creo que a todo el mundo. Entonces, es verdad que estos momentos de grabar en exámenes, pues, me cuestan, porque al final es como ponerme enfrente de la cámara sabiendo que es mona, pues, lo que es mona no estoy. Entonces, claro, o sea, yo me veo en el espejo y me veo súper pálida, ojerosa, cansada, pues, pues no me dan ganas de ponerme a grabar, ¿sabéis? Pero, claro, es que al final, pues, yo qué sé, estoy de exámenes, estoy en mi casa, pues, es que no me apetece arreglarme ahora mismo para grabar cinco minutos, ¿sabéis? Se me está haciendo ya un poco hola, ya vamos a por el tercer examen, ayer fue rayos, que por cierto, estoy bastante contenta. Yo creo que estoy bastante contenta porque no he comparado, en plan, en los que tenía dudas no he comparado, ni mirad los apuntes, ni nada, no sé, ayer como que no, no estoy por hablar. En cambio, el de pato, como comparé, pues, ya fue como plop. Bueno, el siguiente examen es psiquiatría, hoy es martes, ayer fue rayos y el viernes es psiquiatría, o sea que solo tengo tres días, ahora mismo dos días y medio. Ayer no hice absolutamente nada porque no sé, pero es que siempre os lo digo, es que no soy capaz de hacer nada los días de exámenes. De hecho, la mañana lo estuve tanto con mis amigas, que algunas ya se iban a poner a estudiar, otras no. Y yo les dije, va, yo, o sea, tarde chill, pero dos horitas quiero estudiar. Es que no estudié ni 15 minutos, en plan, me senté para estudiar y es que no podía, o sea, estaba que me dormía. No me quería echar la siesta porque ya eran como las 6 de la tarde cuando me puse a estudiar. Tenía crossfit a las 8 y dije, pues nada, me quito de crossfit y me apunté a una clase random que vi, que había a las 6 y media, porque es que si ibas a la gimnasia sabía que no iba a hacer nada, o sea, estaba demasiado cansada. Y fui al gimnasio y me arrepentí un montón porque me apunté a una clase que era yo, como todo muscular, ¿sabes? O sea, a ver, muscular, quiero decir, hacer ejercicio con peso, pero sin más, o sea, que es que ni 10 kilos de sentadillas, dices, ¿sabes? Pero es que estaba como, no sé si os pasa, pero yo en examines tengo los músculos súper agotargados, o sea, están todo el tiempo como contraídos de la tensión y los días en los que hago un examen como que se me sueltan un poco, pero siguen medio contraídos. Entonces, el deporte que suelo necesitar esos días, el que suelo venir bien, es el día de correr para descargar tensión, pero claro, por no levantar peso, por muy poco que sea, mi músculo pues no lo agradece en ese momento y salí fatal, me dolía todo, literal, y estuve estirando un montón de tiempo, luego ya me duché y tal, y ahora mismo me encuentro todavía mal, o sea, tengo muchísimas agujetas del cuerpo, no sé, los músculos, fatal, o sea, no lo voy a volver a hacer. El día de un examen por menos no, no sé, no sé cuándo os hablaré otra vez, tengo ganas de que llegue el fin de porque por fin voy a ver a mis amigas que tengo un montón de tiempo, de tiempo, de tiempo no tengo mucho, que tengo un montón de ganas de verles, les echo un montón de menos y... Lo que pasa es que justo, aunque hay los examens como muy después del fin de semana, entonces no me apetecía bajar, bajar, pero bueno, el siguiente ya es como la semana que viene tarde, entonces tengo tiempo, es el viernes y además viernes día de examen, si que no voy a hacer nada, pues quedo, y sábado es sábado quedo también. Voy a comer y no sé, siento que está siendo un vlog un poco random, pero no sé, creo que esta también es la realidad de examenes, o sea, no sé, me van pesando los días, pero también me gusta la sensación de estar como en mi cueva estos días, no sé por qué, hay gente que sigue yendo a la biblioteca y tal, yo es que es como que necesito recluirme en casa y no tener contacto social. No sé, en general, durante el curso tampoco soy mucho de estudiar con la gente de mi carrera, porque creo que es como muy fácil compararse y... a ver, si a mí me gusta de vez en cuando, porque te metes un poco de presión, quieres que no, ver que los demás están centrados, para mí no es lo mismo que estudiar con gente que no es de mi carrera, porque sé que tienen que hacer cosas diferentes, entonces sí que me gusta ese punto de presión de vez en cuando, pero todos los días es algo que me acaba agobiando, porque la gente se agobia, o sea, es como, vas por el tema tal, y tú por el tal, y yo todavía por el tal, y yo en plan, o sea, esos comentarios me agobian mucho, y es como, en plan, cada uno, o sea, yo a lo largo de la carrera, a mí eso me pasaba en primero también, pero ahora en cuarto, en plan, a lo largo de estos años yo he aprendido que cada uno estudia de formas diferentes, uno es más rápido y otro es más lento, pero porque la forma de entender, de estudiar, de memorizar, de interiorizar es diferente, entonces no hay que compararse, y bueno, es un recordatorio un poco... no sé, que creo que a veces se nos olvida, y yo en los últimos años he aprendido a gestionarlo muy bien, así que no sé, por si a alguien le sirve... ¡Suscríbete! When you never really had an end Happen with no warning Young and making dumb decisions Wasn't just a moment You and I were something different Thought I would be over all my feelings But the thing is, when I thought I'm all in You and I will always be Always I will, I will, I will, I will Always I will be Always I will, I will, I will Always I will, I will, I will, I will Always I will, I will, I will Okay, 26 de mayo, 8.58 Tengo el examen a las 10, así que me voy Ahora tengo ganas de quitármelo y descansar Hoy y mañana me lo voy a tomar que descanso, la verdad Porque necesito como socializar Y no sé, no estoy nerviosa la verdad Psiquiatría, el examen, no sé si os lo dije Han sido 24 temas que nos hemos tenido que estudiar en estos 3 días Pero bueno, algunos, las semanas antes de empezar médica me las había ya leído y tal Entonces solo me faltaban algunos y luego ya pues el tema de memorizar Pero bueno, yo creo que lo llevo bien Sé que la voy a probar, así que voy tranquila No sé, igual lo he cambiado a cosa, pero estoy, no sé Bueno, me voy Te lo llevo bien